No se ha obtenido ningún beneficio desde el 94, imagínense, han pasado más de 35 años que los beneficios no son como ellos dijeron al principio. Aquí la ciudadanía se queja mucho que tiene unos recibos excesivos de 280 pesos, 300, cuando el agua es suministrada del río Pueblo. Yo simplemente le pregunto a la ciudadanía si es justo todo esto, por eso el motivo de que nosotros en la asamblea de libertarios llegamos a este término. Y pues hay muchas cosas que durante 30 años lo que es CEMAS se ha beneficio de bastantísimo, bastantísimo. Si hacemos unas cuentas desde ese año, creo que salen debiendo mucho dinero. Entonces nosotros lo que estamos haciendo mediante esta forma pacífica, pacífica, que se haga ley sobre lo que nosotros estamos viviendo. Nosotros lo único que queremos es el bienestar a la gente que realmente es excesiva. ¿Por qué? Porque siempre es lo mismo quejarse, quejarse, que aumentos excesivos, aumentos excesivos. Y uno de los puntos importantes que nosotros queremos es que condonen el agua para todos los alumnantes de este núcleo de vida. Otro punto que nosotros tenemos es que rehabiliten el camino y los tres puentes varos que van hacia el pozo de agua potable. Otro de los puntos que nosotros también estamos pidiendo es que por todo este tiempo nos apoyen con cientos de ladrones de cemento. ¿Para qué? Para concluir con los trabajos que nosotros tenemos en nuestro equipo, en especial en el paro. Y que se introduzca la red, una red total del agua potable en las ampliaciones restantes del equipo. Y por último, por último, ya que más de 30 años tiene esto, que deben de pagar un derecho de vida. Un derecho de vida es muy importante. Lo cual nosotros les pedimos que se paguen 15 mil pesos por mes por el derecho de vida. Se más lo tiene. ¿Cuánto cobran? ¿Cuántos habitantes no son? ¿Cuántos habitantes no cobran? ¿Quién ha elegido por urbano? Y lo más bien es la cantidad de cifras. Ustedes investigan la cantidad de cifras son de 220 a 280 pesos por mes. Le voy a exceder la palabra al comisario Vidal para que dé por un cubito y lo que se quiera.